Desde la Universidad de Magallanes, el Ministro de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación Andrés Kup presentó la Plataforma Digital del Observatorio de Cambio Climático, un inédito proyecto que busca transformar a Chile en un sensor global del clima. El proyecto está basado en la integración de sensores instalados en todo el país para la obtención de datos sobre agua, océanos, atmósfera y criósfera, entre otras materias. La plataforma cuenta en la actualidad con más de 30 conjuntos de datos extraídos de las estaciones de monitoreo de diversas instituciones públicas y privadas que abarcan desde el desierto, los valles centrales, las montañas, los bosques nacionales, la Patagonia y el territorio antártico. La plataforma está alojada en el sitio web del Ministerio de Ciencias www.occ.minciencia.com.cl donde podemos comenzar a disponer una gran cantidad de datos sobre el clima, datos sobre las precipitaciones, viento, nivel del mar, etc. que nos van a permitir no solamente informar, no solamente realizar investigaciones científicas, sino que tomar decisiones basadas en la necesidad. Estamos pasando de una ciencia que era competitiva a una ciencia que es absolutamente colaborativa. Y el rol que juega nuestra universidad acá en Magallanes, la red de universidades también a nivel nacional. Los trabajos que ya se están haciendo como macrozona sur, aquí australes de CEN y Magallanes, Ustedes saben que es un medio ambiente entre la universidad y los gobiernos nacionales para justamente con Inach, otro grupo de sus científicos, estar entregando, compartiendo el conocimiento y creciendo conjuntamente. Y eso es lo que espera hoy día la ciencia del siglo XXI y lo que espera nuestra comunidad. Durante su paso por el Campus Norte, el ministro Kup visitó parte de las instalaciones del Laboratorio de Investigaciones Atmosféricas y desde donde se realizan aportes al estudio de la disciplina en medias y altas latitudes con énfasis en geofísica espacial, en particular sobre ozono, radiación ultravioleta y aerosoles. Gracias.